Virginia, si la masa no es buena, la pizza queda pésima. Esta le ha puesto, mira, nos hizo anotarla, dijo que con esta nos lucíamos. Así que la masa es la que va a prometer, la que uno puede después hacerla para los cumpleaños. Y hacer para hacer fobaccia. ¿Y qué tiene de especial? ¿Cuál es el ingrediente secreto? Esa es la pietra. Son las medidas. Son las medidas que como que al juntarse, hacen la mejor masa de pizza. 90% junto a 20%. Gracias a mi mamá. La medida perfecta. Oye, harina, ideal si puedes tener una multiprocesadora. Siempre les digo a los maridos de las señoras que les gusta la cocina, compren una multiprocesadora, el mejor regalo. Viene como todo el día y para todos. O si no, a mano, vas a partir con el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Tanto más que no vuelte la marca. Quien no hace su oficia. ¿Ya? ¿Qué es la parte de quien con? No entiendas. Nada. Esta agüita, ven. Ni quien con se la puede. Es tan bonito tener tu cariño. Yo no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo. Me gusta esta parte. Ya. Vas a mezclar todos los ingredientes. Como te decía, en la casa aparte con un volcán así de ingredientes. ¿Qué? Le haces un ojito al medio. Y ahí le agrega el resto. Muy bueno, muy bueno. Pero yo lo mismo es que voy a agregar todo de una. ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste ahí? Levadura. ¿Ya? Levadura. Un poco de azúcar. ¿Por qué le agrego azúcar? Sí, ¿por qué? Porque el azúcar es lo que activa a la levadura. Para que le guste. ¿Ya? Para que actúe. Y estos... Como los kimonquis. Las levaduras son como estos bichitos que están dando vuelta por todas partes. Que los concentraron en un polvo y que con distintas situaciones como calor, harina, azúcar, se activan. Actúan y se inflan. ¿Ya? Es como la guatita. Usted le echa azúcar y la huella bien abrita. Oliva. Oliva. ¿Ya? La puntita voy a mover. La puntita. ¿Quiperto? ¿Sí? ¿Usted sabe que huele la mano de Popeye? ¿Ya? ¿La salsa? ¿Aceque de oliva? Sí, claro. Lo mataron por Twitter. Sí, horrible. Es que la gente lo manda por Twitter. Oliva, oliva. Ay, mi ingenio. Que me eche el agua y huele el hoyito. ¿Pero qué hiciste? Eso no. Esa es la idea. ¿De a poco? ¡De a poco! ¡De a poco! ¿Por qué no debula? Es tú, muchachita, triste, verde, y dame un beso. ¿A ver qué es la cantidad de ceros que tiene la harina? Sí. ¿Esta es 4-0? No sé. ¿Tú sabes? Me quita jugo. Me quita jugo. Ya, para, para, para. El agüita tibia. Listo, agüita tibia. Tiene perfecto alcance, la galena, porque también la levadura, como todos sabemos, se activa con el calor, ¿ya? Por eso que en verano es mucho más fácil hacer pan amasado, porque hace calor en el ambiente. Entonces, si no, siempre hay que ponerlo cerca de una estufita o con el horno abierto para que esté azul. ¿Ya? Y seguimos entonces, ya. Acá tenemos entonces la masa, tengo una ya lista. Ok. Y lo que voy a hacer es ponerla, por supuesto, en una, en un bowl. ¿Al frío? Sí. No, no, calor, calor, siempre. No se refrigiera en pan amasada. No, no, no. Mira, fíjate. ¿Es que tiene como burbujitas? Ollitos, sí. Ya, como si fuera una esponja. Eso no hizo la levadura. ¿Boom? Ya. ¡Eh, boom! Ya, voy así entonces. ¿Si quieres, boom? Te la voy a estirar. ¿Qué usted sabe, don Eduardo, por qué bo de esponja no usa casco? ¿Por qué? ¿O si no serías Bob, el conductor? ¡Oh, ya, voy! Gilberto, Emilio Flores nos manda una pregunta. ¿Ya? ¿Usted sabe qué le dijo una nalga, otra nalga? No. Me huele que aquí hay un suflor. ¡Excelente! ¿Y usted no...? Yo tenía... ¿Y usted sabe por qué bo de esponja no usa dreadlock? ¿Por qué? ¿O si no serías Bob Marley? ¡Madre mía, güey! ¡Es verdad! ¿Qué necesita? Estiré la masa bien delgadita, a diferencia de otras masas. Esta no la vamos a pre-hornear. Vamos a armarlo todo junto y nos vamos a ir a lo mismo. ¿De una? Ya, de una. ¿Por qué es delgadita? No es la masa como pan. Es más delgadita. Es la más rica de agua. Es como yuyita. Es como la piedra. Voy ahí. Yo lo que sí voy a hacer es que la voy a cortar como pisetas. ¿Sí? Porque quiero hacer caritas y quiero hacer momias. Para que después de que los niños hayan recolectado recreo, para que... Anda poniéndome la lata previamente mantequillada, para que los niños, después de haber pasado toda la tarde... Pide que pide. Puedan llegar a su casa. No me imagino cómo hacer la moda de hoy. Y seguir con la dinámica de esta fiesta tan propia de todos los chilenos. ¿No es más fácil hacer uno? ¿Cómo es Halloween? ¿No es más fácil hacer uno? ¿Cómo es Halloween? Son una especie de platillo. Don Eduardo, ¿y usted sabe qué hace vos de esponja en el desierto? ¿No? Juega con arenita. ¿Hace de pan. ¡Sí! ¡Gran arenita! ¡Va a estar full contact! Por favor, anda ardiendo y separando. ¡Gran arenita! Fíjate lo que hice con el queso. El queso laminado. ¡Calamardo! Lo corté en tiritas. Esto van a ser... ¡Tengo algo para ti, pobo! Como las ventas de la momia. Salpa, tú que no sabes cómo armar la cara, estas van a ser las vendas de la momia. ¡Ay, pobo! También hay que tener que lo hagan con los niños de la casa y le ponen todo el color. Entonces se van como en esta onda. Ahora vamos a aplicar la sangre. ¿Ya? ¿Qué es la sangre? Es salsa tomate. Muy bien. ¿Ya? Como en las películas. Y le ponemos lasaña. ¿Saludó aquí el salfate? Ya, vamos a ir así. ¿Qué es el top coat? Oye, Javier, a ver a Suárez que se mejore. ¿Qué le pasa? No, oye, le ponía la pauta. No, está enfermita agua. Me acorde. Retorci. Algo le cayó, Mario. ¿Ya? Ah, sí, ponemos la sangre, que en verdad... ¡Ya, vamos a retar! ...en la salsa de tomate. ¿Ya? Después. ¿Ya has venido? ¡Felipe, Felipe, Felipe! Ya, espérate, ya. Ya, te quedaste sin pisos en el pato. Y que es como la momia. ¿Por qué? Déjale un huequito ahí para el cerebro. ¡Felipe! Ah, porque es tu artuto. Oye, dile, si veía la Javier Acevedo que... ...que parte en el cojín de vuelta. Tomate, Jerry. No te quedaré viendo la otra vez. Eso es el ojo. Eso es el ojo. Porque se robó un cojín de otra vez. Ojo, mira. Aceituna para los ojos. Oye, pero ya se forma la momia. ¿Ya? Y se forma una momia. Es una cabeza. Oye, Hilberto. Hilberto, lo puede hacer a Chinaíto también. ¿Quién tiene una obligación de ahí? ¿Qué es eso? ¿Quién tiene la momia, ya? ¿Y tú puedes ir a... ¿Y con uno o dos ojos? Distinta, distinta momia. La momia tuesta. Oiga, ¿y podría ser un ovni? ¡Uy, el orégano, Willy, contado! ¿Qué pasó? El orégano. El orégano. ¿Qué suerte? Eso iba antes. El orégano sería así, pero no importa. También le pongo... ¿Y no tenemos baila la momia? Tenemos una momia con peca. Baila la momia. Baila la momia. Oye. Ultra sencillo. Por supuesto, alternativas. Ponle salame, ponle choclo, ponle champiñones, ponle jamón. ¿Qué semana y media? ¿Qué semana y media? Salame. Eso es lo mismo. Lo que sí quería darle como la alternativa y cómo se da la formita para que te queden unas momias de pizza, ¿ya? Baila la momia. Voy a poner más acá. No, tía. Viste, acabo de hacer una momia tuertita, ¿ya? Baila la momia. También le podrías poner dientes con choclo y hacer distintas caras, ¿ya? ¿El choclero? ¿El choclero? Los chocleros. Una momia así y también podrías ir decorando por lo que tú quisieras. He entretenido de hacerlo con los niños. Lo que me importa es que rescates de la receta. Perdónese, ¿el medio qué es? Es, ¿cuál? Es una momia tuerta. Es una momia así y como que te cerra el ojito, así como que le echaba el ojito, el limón al ojito. Es una momia tuerta. Aquí está el que quiere usted. Oye, ¿te parece que como estamos un poco corto de tiempo, en lo que va a las pizzas al horno, mira, el choclero nos puede ir adelantando. Yo no sé que la lengua. Mira, la momia. ¿Ya? Te hace... Nada, yo voy a ir armando las pizzas, las voy a meter al horno. No se demoran más de 15 minutos a un horno fuerte a 180, 200 grados y vas a tener en 15 minutos de las mejores pizzas. La masa, muy importante que la anotes, ¿ya? Perfecto. Las muestro ahora o después. Es para lucirse siempre. Te las muestro ahora o después. Un ratito después porque mientras tal... Ahora me dicen al tiro de una y vamos a probar. Hola. ¿Qué haces mal? Hola. ¿Está? Ya. Ay, ¿cómo? Mira. Mira, mira, qué rico. Mira cómo luce eso. Espérate, quiero poner mirándote así porque como tienen carita, así, entonces tenemos... ¿Viste con la masa, Magda, que no se infló como las de panes? No, pues. La pizza gruesa es masa absolutamente a la piedra. Oye, ¿no tenés música de los guasos quinteros? Sí. La masa gruesa no me gusta. Ya, así. Esta momia es de Cheo, Chefren o de Miserino. Exacto. No sé, Salfa se maneja más en ese... ¿De dónde es? Es la momia del Cerro del Plomo. Cerro del Plomo. Esta música es más adecuada para estas momias. Así, ni tenemos momias de pizza.